Hola, ¿qué tal mis amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, 22 de febrero, donde revisaremos los eventos de esta semana. Y les debo los saluditos, no me pude dar tiempo de hacer la hojita, mañana sin falta les pongo los saluditos y avanzo un poquito en los comentarios. Muy bien, pues empecemos a revisar, nada más abrir aquí podemos darnos cuenta de los eventos de tiempo limitado. Tenemos como nuevo este concurso de grabados, que es en realidad la torre de grabados, donde aparece ya el leaderboard que nos habían prometido. No tenemos información acerca de este dato, lo único que nos dice es que deberás conseguir todos los puntos que puedas en las batallas de la campaña de grabados, y cada batalla que luches se sumará a tu puntuación total, incluso las batallas en las que hayas conseguido 3 estrellas. Cuanto más alto sea el número de la lucha, mayor será el multiplicador de puntos que recibirás para tu victoria. Conseguirás un bonus mayor de puntos cuanto antes termines la campaña de grabados. Y pues esa es toda la información, así que date prisa, termina las batallas y al parecer podemos clasificar de la posición 1 a las 50, dándote diferentes cantidades de cofre, puedes ver que incluso la calidad de los cofres es distinta. Si quedas en el primerísimo lugar, te llevas 5 de estos cofrecitos que dice cofre grabado premium. Me parece que aquí también dice cofres básicos de grabados. Esperemos ganarlos de premium y ya veremos conforme termine esto. Quedan 29 días, 7 horas y este es uno de los dragones nuevos que aparece en la torre de grabados. Vamos para allá y tenemos nada más y nada menos que este dragón como recompensa del mes, que es el mancha solar. Dragón de tipo épico con elementos tierra, luz y metal. Si lo quieres ganar, ya sabes, tienes que completar toda la campaña de grabados y tienes un tiempo restante de 29 días y 7 horas. Adicional, tenemos el duplicador de recompensas. Recuerda que te cuesta 100 gemas y te estará dando el doble de grabados y el doble de ornamentos en los próximos 30 días. Así como también recibirás doble dragón de recompensa del mes, que es el dragón de mancha solar, si terminas la campaña de grabados. Es un juego más que de dificultad, de constancia, porque tienes que estar luchando todos los días para llegar a tiempo. Tienes un margen ahí, no recuerdo si 4 o 5 días de falla, pero por si te atoras o algo. Así que bueno, ya podremos ver el concurso de grabados más adelante a ver de qué se trata. Tablero de dragón, bueno, pues ya tengo el reinicio completado. Me falta uno más y esta ocasión nos están regalando por cada línea y columna 200 piedras de hoja. Por cada diagonal en esta ocasión tenemos el dragón de jade, que es la mejor combinación junto con fuego para obtener al dragón del mes. Nos quedan pocos días, así que si no tienes a jade, pues esperemos conseguirlo. Lo que creo que por el tiempo que nos queda ya va a ser técnicamente imposible utilizarlo, porque nos lo estarían dando al término del evento. Lástima. Y si terminas el día de hoy las localidades, pues te estarás llevando 10 pases de fortuna. Así que date prisa y completa el tablero de dragón. Yo estoy a 176 pizzas de point win en el 14 de 21 para conseguir a Way y a las naranjas y martillo láser. Ya los tenemos en el Códice Dracoleano. Y este es el evento nuevo, Misión de Capullo. Es un evento en solo de hitos y me quedan 6 días, 7 horas. Aquí están las recompensas. Primer nivel, 100 piedras de hoja. Segundo, 800 puntos de temporada. Después para acá, piedras de hoja por 500, 800, 1500, 2400. Aquí, como recompensa del nivel número 7, tenemos al dragón de oruga. Dragón de tipo épico con habilidades tierra, planta y energía. Puedes conseguirlo y si llegas hasta el final, 3200 piedras de hoja. Solamente hay que ir completando los hitos. En este caso, reunir oro. Válgame, pues vamos a reunir oro inmediatamente. Listo, ahí estamos completando la acción. Aquí, rapidito. Nada complicado, basta con echarle un ojo. Alimentar dragones. Vaya que ese está bastante bien. Vamos a darle a uno de los de aquí. Vamos a darle a este dragoncito que se llama Daniel. Dragón de fantasía. Y listo, Misión completada. Dos minutitos y ya puedo hacer la siguiente misión. Recuerda estar viendo aquí los contadores para estar participando. Y bueno, cruza dos o más dragones. Creo que ya la puedo hacer en este momento. Puedes adelantar el tiempo por gemas. Claro que sí. En esta ocasión, cada objeto me cuesta una gema. Relativamente está económico el costo. Pero ahorita creo que queda poquito tiempo. Mejor me espero al tiempo. Y ya cuando llegue más lejos, estaré gastando las gemas que me hagan falta. Y bueno, esos son los tres eventos principales que tenemos. Recuerda que también tenemos Ascenso de Forosque. Yo todavía no llevo nada de aquí. Espero, veo lejos a Forosque. Pero ya veremos la suerte cómo nos va. Ascenso de Yolham. Pues tampoco tengo a Melocotón. Tampoco tengo a Buey. Y pues aquí ya está a las naranjas. Que está con su hermanito Arcano por aquí. Bastante parecido a los dos. Vean, chulada de dragones. Y bueno, tenemos Ascenso de Forosque. Ascenso de Yolham. Y en esta ocasión, la mazmorra eterna nos está trayendo. Te vas a ir para atrás. Nos están trayendo dragón de otoño. Me dice que yo ya lo tengo. Ahorita se los muestro. Pero bueno, tú lo puedes encontrar en los cofrecitos de la mazmorra. En esta ocasión no me esperé para ahorrar los pasecitos. Y empecé a avanzar. Vamos a abrir los cofrecitos. Aquí hay 500 piedras de paso o 75 fichas. Me voy a ir únicamente por las fichas que podemos avanzar. Tengo bastantes puntitos. Creo que no creo conseguir ahorita al dragón de otoño. Me parece que lo tendré que intentar de cualquier manera. Porque es un dragón legendario. Y bueno, pues los puntos que te da el pase de maestro de dragones. Son muchísimos más por conseguir un dragón legendario, épico o ancestral. Venga, 614 puntitos. Se me van a ir como agua. Sé que no tardan tanto. Y vean, no estamos consiguiendo mucho. 5 gemitas. Creo que también estaba bastante bien el premio. Al igual que las piedras de paso. Y quiero pensar que este es el último cofre que voy a abrir. Si es que alcanzo a abrirlo. No, me quedé a un poquito. Vamos a darle aquí a la batallita. Son 150. Con esto eliminamos un dragoncito. 130 puntos. Ya me quedan solamente dos dragones. Hay uno más, 138. Vamos a utilizar esta furia de dragón que tenemos por aquí. Para ver si podemos derrotar por lo menos dos dragones más. Ay, caray, se me fue. Ahí está otro dragón. 143. Parece, parece, parece que podré abrir el cofre. Y si no, pues ni modito. Ya será mañana u otro día que lo hagamos. Venga, yo creo que voy a atacar a este mejor. Que es un ataque fuerte. Y ahí me mandan a dormir a talles en red. Ya solamente quedamos tachito. Y listo. Ahí están los 150 puntos justos. Perdimos y estamos avanzando al próximo nivel. Vean, listo. Listo. Muy bien. Esperamos el reinicio. Una hora y 20 minutitos. Y 400. Me llevo las 600 fichas de mazmorra. Y ya tenemos 5 mil. Me falta la mitad para conseguir al dragón que aparece en la tienda de mazmorras. Que es nada más y nada menos que fantasma de nieve. Como oferta especial se encuentra el dragón de perfume. Que ya tenemos este dragoncito por 999 fichas. También puedes encontrar el aumentador de límite de hábitats por 350. Piezas de dragón de apocalipsis. Y gemas de portal. Estas no te las recomiendo porque tus amigos te las regalan todos los días. Y bueno, solo para mostrarles dragón de otoño. ¿Dónde anda el dragón de otoño? Creo que ya lo perdí. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda mi dragoncito de otoño? Por aquí y por acá. No lo encuentro. Pues me voy al códice draconiano. Y buscamos en dragones. Vamos a buscar Oto. Que de hecho hay uno que se llama Otoñal. Y otro Otoño. Que lo veíamos en el directito pasado. Y me parece que este es Otoño. Veanlo. Ahí está chulada de dragón. Vamos a visitarlo. Dragón de tipo épico. Con elementos planta y sombra. Así que date prisa y búscalo en la más morrita. La verdad es que aquí está. Chulada de dragón. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Y tenemos asedio de clan. De hecho vamos a asediar. Ahí está la recompensa. Mi clan. Estoy con el Greek Team en este momento. Y la verdad es que las recompensas son bastantes buenas. Algunas hemos completado ya toda la colección de dragones de aquí. Igual les hago un videito subiéndolos de nivel. Pero ya están todos los dragones de clan conseguidos. Vamos a atacar de cualquier manera. Ahí está el reembolso. Perfecto. Atacamos nuevamente. No es reembolso. Un ataque más. Perfecto. Perfecto. Ahí vamos derrotando al clan. Espero quedarnos en la liga número 5. Porque cada semana subimos, bajamos, subimos, bajamos. Y no nos hemos podido mantener por lo menos una semana en la liga número 5. Perfecto. Que me den más reembolsos. Ahí está un reembolso adicional. Este no es reembolso. Y además no le causó daño crítico. Este es reembolso y daño crítico. Excelente. Este no es reembolso. Daño crítico. Perfecto. Y pues otro reembolsito aquí. Excelente. Venga, venga. Llevo bastantes reembolsos. Ese ya no fue reembolso, pero daño crítico. Y veamos esto último. Excelente. Daño crítico. Creo que causamos bastante daño crítico. Vamos a invocar estos utilizando libros de hechizos. Estos fuegos fatuos. Y bueno, esos son todos los eventos de tiempo limitado que tenemos para el día de hoy. Entonces, vámonos por acá. Completa tus tareas diarias para que estés recibiendo estas fabulosas recompensas. Comidas, piezas de dragón, puntos de temporada y por supuesto, tres fabulosas gemas que día a día te las van dando y pues vas ganando bastante más experiencia. Ahí terminamos. Venga, las batallitas. Creo que de aquí no hay mucho que mencionar. Ya también nos ganamos el dragón de grifo el día de ayer. En esta ocasión está el dragón de líneas rojas. Sí quedamos en el primerísimo lugar, que es este dragón que aparece aquí. Pero tengo que quedar forzosamente en el primer lugar. El primer lugar lleva 353 mil puntos. Fred 59. Uf, lo veo complicado. Y vamos precisamente a eclosionar el dragoncito del día de ayer. Este dragoncito que es dragón de grifo. Vean esta chulada de huevito. Listo, lo eclosionamos. Grifo está con nosotros, 50 puntos, nuevo dragón, épico, habilidades, viento, vacío y tierra. Lo vamos a colocar en un hábitat nuevo. No. A ver, me dice que aquí yo quería colocarlo en este hábitat nuevo. Y con esto, señores, secretos de la arena. Completamos una colección más y nos dan 25 fabulosas gemas. Simple y sencillamente por haber conseguido la colección. Ahí está, la reclamamos y dice has desbloqueado secretos de la arena. Y pues creo que no estará nada difícil subirlos hasta nivel 25. Pues bueno, reclamamos esto. Bueno, ya lo reclamamos de hecho y listo. Ahí está. Genial. Una colección más completada. Y les decía aquí tengo mi hábitat de vacío. Creo que voy a tener que poner otro por aquí. Porque tengo el espacio o me iba a comprar un hábitat de jefe. Pero bueno, vamos a usar el vacío que está por aquí. Es de los que más puntos nos dan. Así que venga a tener más oro de lo que ya tenemos. 184 milloncitos. Perfecto. Y pues ahí está chulada de grifo. Vean nada más. Excelente. Vamos a acariciarlo para que nos dé unas poquitas moneditas de oro. Y excelente. De hecho, creo que voy a poner la colección. A ver, una pausa. Pensé que la colección estaba hecha solamente de dragones de vacío. Pero no. Estos son los que obtienes a través de las cartas. Este, por ejemplo, solamente tiene agua y metal. Este tiene agua, viento y fuego. Entonces no los podré poner en un solo hábitat. No de tipo vacío. Y bueno, aquí dejamos. En otro videito. Subiremos a nivel 25 a todos los dragoncitos para ganarnos esas fabulosas gemas. Y bueno, ahí está. Entonces nos quedan 13 días. ¿Y cuánto? 7 horas para completar este evento de dragón. Llevamos 86 pases de la fortuna. Y creo que voy a avanzar ahorita en tablero para poder conseguir más pases. Por lo pronto, vamos al pase de maestro de dragones temporada 6. En el cual llevamos ya un tiempo. Nos quedan 6 días, 7 horas. Me falta cobrar las últimas recompensas. Voy a cobrar esta reliquia de huevo doble. Para cuando estamos sufriéndole a los cruces. Esta nos puede ayudar muchísimo. Y ahí está. La reclamamos. 6,640 contra 6,800. Nos faltan unos cuantos puntos para avanzar y movernos al siguiente nivel. Creo que ninguno de estos dragoncitos me da puntos. Humo me dice 20 puntos de experiencia, pero nada más. Vamos a ver al dragón de miel. Me parece que lo mismo. Tipo común, 520 puntos de experiencia, pero nada más. Entonces, ahí tengo el cruce entre Jade y dragón de fuego. Estoy intentando obtener el cruce mensual. Aquí me estaban pidiendo como parte del misión de Capullo cruzar híbridos. Vamos a terminar este cruce. Dejando este para el siguiente reinicio que está en 1 hora y 35 minutos. Venga, lo vamos a terminar e intentar nuevamente para aprovechar la cueva de cruce extra. Y veamos, ahí está otro dragón más de guerra. Ahora intentamos el cruce, los resultados posibles. Es dragón de caza recompensas, abeja, guerra o humo. Entonces, le damos cruzar. Me dice que ya lo tengo, que conseguir duplicado. Y 4 horas 48 minutos. Definitivamente no es el dragón del mes. Es otro dragoncito de guerra. Lo vamos a dejar ahí. Muy bien, y que no se te olvide que esta semanita tenemos nuevo dragón. Dragón de cohete que lo puedes conseguir cruzando al dragón de mercurio y dragón de semillas. Dragón de tipo épico con habilidades fuego, metal y energía. También tenemos dragón de caza recompensa de 6 días, 3 horas más. Yo tengo pluma roja como resultado de premio de la arena. Y bueno, mis amigos, una sorpresa. Tuve que hacer una pausa porque por aquí estaban ladrando los perros. Y mientras tanto, me voy a tablero de dragón. Vean nada más que chulada. Ya completé el bingo del día de hoy. En este mismo instante, si no me equivoco, el 1. Y tiramos el 2 y listo. Tablero completado. 10 pases de fortuna más. Además de que recibimos un cofrecito ancestral por aquí. Y qué chulada. 178 piezas de point win. Espero ganármelo de verdad. Aunque sí, lo siento bastante lejito. Lo reclamamos, reclamamos, reclamamos. Y ahí está. 10 pases de fortuna. Así lo dice aquí. Por 10. Excelente. Y listo. De cualquier manera, espero el reinicio para ganar más piedras de hoja. Por supuesto, pero por lo pronto, el día de hoy quedó completado. 14 de 21 piezas para dragón de buey. Vamos aquí. Vamos en 13 de 15. Así que dos parecitos más y estamos del otro lado. Perfecto. Vamos bastante bien. Y el día de hoy hacemos una visita a Leonardo UWU. Que dice que estaba jugando hace una hora. Él forma parte del clan Wingate Friends de Liga Número 5. Su mejor dragón nebulosa de nivel 40. Y pues vamos a mandarle ayudita aquí a las granjas. Vamos a mandarle ayudita por aquí y ayudita por allá. No veo la cueva de cruce de pronto. Siempre la busco, pero bueno, no la encuentro. Aquí está el creadero. Creo que me parece más oportuno. Y vemos ahí que tiene al dragón de fiesta. Espero que tú también hayas conseguido al dragón de fiesta. El comparativo rápido nos dice que nuestro amigo ya tiene a las naranjas del norte. Y cazar recompensas. Qué excelente abrazo, amigos. Saludo. Espero estés muy bien. Y por cierto, mis amigos, en caso de que no lo haya dicho antes. Bueno, tenemos 595 dragoncitos en la cuenta. Y ya tenemos, además del dragón de esta semana, ¿cómo se llamó? Mancha de fuego. Déjenme recordarlo en este mismo momento. Mancha solar es el nombre del dragón de la... Ay, se me fue de la torre de grabados. Y también ya aparece desde hace un rato. Quería mostrárselos y se me había estado pasando. Tenemos la siguiente colección de dragones que se llama colección de cartomancia. Donde aparece el dragón de emperador. Un dragón de tipo legendario con habilidades energía y fuego. Pues bueno, supongo será el próximo dragón del mes de marzo. Así como también, pues ya tenemos el dragón de inocente. No me gusta mucho el diseño. Se parece bastante a hechicero. Pero bueno, un dragón con elementos vacío, metal y por supuesto de tipo legendario. Al coleccionar estos tres dragones, nos falta uno. Pues te harás el dragón de astrólogo. Dragón de tipo épico con habilidades energía, luz y vacío. Y bueno, mis amigos, antes de despedirme, vamos a subir los dragoncitos de nivel para el próximo videíto. Y completar una colección. Por lo pronto a este lo vamos a llevar hasta el nivel 20. Miren, ahí de hecho me hacía falta para completar la misión. Venga, dragón de grifo. Así que creo que es todo de momento, amigos. Y bueno, pues vamos a darle comer. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, por favor regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete. Y si deseas recibir las notificaciones, activa la campanita. Hasta aquí con este video, mis amigos. Yo me despido por el día de hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima. Chao, chao.